Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Agustina y bienvenidos a un nuevo video. Si no vieron la parte anterior, se las estoy dejando por acá arriba, es la segunda parte de las notaciones. Así que bueno, vayan a ver esta parte antes de ver esta. Y bueno, así comencemos con el video. ¡Hola chicos! Pasó ya un día desde la última ocasión. Ayer no les dejé de ver nada porque bueno, me dediqué a descansar. No olvides que este, grabarles el desayuno, que se lo haré hoy. Y después bueno, estuvimos en el hotel, estuvimos así en la pileta un rato, leyendo y bueno, tomando sol. Y hoy salimos, vinimos a Villa Ventana. Y bueno, nada, estamos recorriendo por acá y les voy a estar mostrando algunas cosas. Que vamos a estar haciendo por acá. Bueno, estábamos en el auto y vinimos a este museo, y vinimos a este museo Barla Estación. Así que vamos a ver, voy a estar grabándole un poco de esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Y... llegamos. Y... llegamos. Y... llegué bajando. No grabé mucho, bueno, obviamente la bajaba porque... me podía caer, pero que estaba un poquito más estable. Desgravo un poquito. Y ahí está la salida. Y... llegué bajando. Y... llegué bajando. Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Si se les gusta, suscribanse al botón de acá abajo para no perderse ningún video. Y recuerden que subo video algunos martes y todos los jueces. Nos vemos en el siguiente video. Bye.